La telemedicina es uno de los factores del futuro de las telecomunicaciones que hay que tener en la agenda, Antel lo tiene. Antel ha hecho una gran inversión en todo el país, en particular en este departamento. Por ejemplo, en el periodo 2000-2004 se invirtieron en infraestructura por parte de Antel unos 5 millones de dólares. En 2005-2009, 7 millones 600. Y 2010-2014 la inversión que ha hecho Antel en Cerro Largo es de 17 millones de dólares. Y la inversión ha sido en fibra óptica al hogar, cuarta generación celular y tercera generación celular, lo cual nos ha permitido que al día de hoy más del 50% de los hogares de Cerro Largo están conectados a Internet y el 70% tienen fibra óptica pasando por la vereda. Eso implica que pronto el 50% va a pasar a ser el 70% y con fibra. Y esa fibra se tiene que utilizar para el entretenimiento, para la educación y para la telemedicina. Porque la primera etapa de la telemedicina es siempre con policlínicas. Las etapas posteriores son desde el hogar. Es un camino que hay que recorrer. Uruguay tiene lo que a los países les cuesta más, que es la infraestructura tecnológica. Tiene capacidad humana, tiene buen nivel educativo. Y bueno, y tiene que estamos dando estos primeros pasos con Asia a nivel nacional, ahora en este experimento que está saliendo muy bien de las policlínicas. Y bueno, hay que seguir andando, apostando al desarrollo nacional y a las capacidades propias que las tenemos. Creo que el principal logro ha sido masificar la calidad. Que estamos con las mejores telecomunicaciones del mundo, pero con programas y políticas que no distinguen si un hogar es pobre o es rico, si es de Montevideo o si es del interior. El proyecto de Fibra al Hogar pone fibra puerta por puerta, no importa de dónde sea el hogar. Lo mismo con los proyectos de Universal Hogares, todo lo que ha sido la capacitación por los barrios. Lo que más alegría me ha dado es la posibilidad que dan las empresas públicas de masificar la calidad y construir capacidades propias que nos queden. Lo más importante es lo que queda y lo que queda es la capacidad, la habilidad de hacer cosas nuevas.